Delincuentes habían robado un auto cerca de la calle Chacabuco y Pinto. Venían en persecución yendo, escapando para José C. Paz. En ese momento se encuentran con mi hermano, que ya había tenido algunas amenazas de algunos delincuentes que lo tienen preso, aparentemente fueron ellos. No le dieron tiempo ni siquiera a bajarse, lo acribillaron. Siete tiros le dejaron, apenas no sabemos si alcanzó a defenderse. La mujer salió a los gritos, mis sobrinas, se murió en los brazos de ellos. La ambulancia tardó porque acá lamentablemente no hay insumos, no hay recursos. Y falleció. Me lo mataron y no tuvo nada que defenderse. ¿Ustedes se encontraron también con la víctima que le habían robado el auto, que también había sido baleada en el hospital? Me lo encontré en el hospital, entrando, pero lamentablemente nos entramos después del deceso de mi hermano, que este señor había sido el del auto robado y que después dimos que podía identificar a los agresores y asesinos de mi hermano. Estos pibes no tienen corazón. Aparte de matarlos, les roban el celular, les sacan el arma. Lo que queremos nosotros, puntualmente yo, quiero saber si mi hermano se defendió, quiero quedarme con el consuelo, cómo lo mataron a mi hermano. Así que si hay cámaras, que por favor, que se difundan y que quiero verlas, cómo fue, qué fue lo que le pasó.